Los cuerpos de ocho hombres, la mayoría de 20 a 25 años de edad, fueron encontrados alrededor de las seis horas de este jueves ejecutados cada uno con un balazo en la cabeza, entre la banqueta y la carpeta asfáltica de la calle Martín de Zavala en su cruce con Aramberri. Los investigadores presumen que los traían privados de su libertad en varios vehículos. Ahí los bajaron, los tiraron al suelo boca abajo y los fusilaron. La fuente indicó que en la pared de una casa frente a donde quedaron los cadáveres, los ejecutores realizaron una pinta con aerosol negro. A las 7.30 horas se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer de 25 a 30 años, en un terreno ubicado en Vicente Riva Palacio entre Platón Sánchez y Héroes del 47. Además, el predio en su lado sur limita con el paseo Santa Lucía en el barrio antiguo. Autoridades policíacas creen que entre la ejecución de los ocho hombres y el de la mujer hay un vínculo, porque aparentemente las víctimas estuvieron en el mismo bar y fueron ultimadas con armas del mismo calibre. Los indicios recabados por los peritos señalan que posiblemente la mujer y los ocho hombres fueron levantados de un mismo lugar y ahora esperan confirmar con los peritajes que las armas utilizadas en los dos casos son las mismas, pues extraoficialmente se dijo que en donde quedaron los cuerpos se encontraron casquillos calibre .49 milímetros. Una fuente policíaca indicó que los asesinados aún no han sido identificados. Tanto los hombres como la mujer, en una de sus muñecas tenían un sello del bar La Eternidad de Reforma llamado Nervo, pero no se precisó si de ese lugar fue de donde los privaron de su libertad. Grupo Reforma